La pregunta es si este asunto de democracia viva, lo que surgió en Antofagasta es un caso aislado, una especie de mácula sobre un mantel absolutamente limpio, impoluto o simplemente, o por otra parte, o la otra posibilidad es que haya una repetición de actos a lo largo del país. Y si eso es así, hay un modus operandi, como llaman los abogados penalistas, una forma de hacer las cosas para cometer delitos. El modus operandi es un mecanismo, ¿no es cierto?, en que progresivamente delincuentes empiezan a repetir la misma forma de cometer los delitos. Los que investigan delitos saben que el modus operandi muchas veces lleva a los autores, justamente, la repetición una y otra vez de un acto delictivo. ¿Este asunto de las fundaciones es en un solo lugar? ¿En dos o tres o más? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? Que el Contralor Jorge Bermúdez va a exponer hoy, ante la Comisión Investigadora del caso Convenios o caso Fundaciones, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, y va a exponer las observaciones que encontró el órgano Contralor en las 15 secretarías regionales ministeriales de vivienda y urbanismo y que revelarían la existencia, no de un caso aislado, sino de un mecanismo similar al desarrollado en Antofagasta por Democracia Viva. 15 secretarías regionales. Tenemos 16 regiones en el país, ¿sí? Y las secretarías regionales ministeriales son la representación de los gobiernos centrales en las regiones. Esto del mecanismo es tan popular que hay hasta una serie en Netflix que habla acerca de la corrupción en Brasil, protagonizada por empresas petroleras y constructoras, les sonará, que se llama así, el mecanismo. Bueno, en síntesis han encontrado patrones similares, como rebajar los años de constitución de la fundación, es decir, cumplir menos requisitos, no mantener el giro para la labor desempeñada en el trato directo, problemas o dificultades en las rendiciones y discreacionalidad en el otorgamiento de los tratos directos. Néstor Aburto está con nosotros, nos va a contar todos los detalles del mecanismo. Hola, Néstor. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegó el día. Hoy el Contralor Jorge Bermúdez, a eso de las 11 de la mañana, va a exponer en la Comisión Investigadora de Asentamientos Precarios, la Comisión Investigadora del caso Fundación, el caso Convenios, como se ha conocido, de la Cámara de Diputados. Todos los documentos, es lo que va a exponer el Contralor, todos los documentos a las fiscalizaciones que realizaron en 15 secretarías regionales ministeriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si bien no se expondrán nuevos antecedentes de los conocidos en el escándalo de democracia viva, es decir, el modelo que se utilizó en Antofagasta, sí estarán al menos 30 observaciones que se repiten, como lo decían ustedes, en 15 oficinas regionales del mismo ministerio, del Ministerio de Vivienda, es decir, lo que penalmente sería un modus operandi, es decir, se repite el mismo caso de democracia viva en la Ceremia de Vivienda en Antofagasta en el resto del país. Si bien la fiscalidad no es la llamada en mencionar si se trata o no de un mecanismo, esto lo han dicho desde el interior de la Contraloría, sí, porque esto le corresponde obviamente al Ministerio Público, sí van a entregar precisiones y detalles respecto a qué es lo que ocurrió, cuál es el parecido, y también un balance de cuánta plata es la que estamos hablando respecto a lo que pasó con el caso Fundaciones. ¿Cuáles son los principales hitos que van a tener o que tienen en común estas 15 investigaciones? Bueno, la rebaja en los años de constitución de las fundaciones a tres años. No mantener, igual que democracia viva, igual que procultura y otras, no mantener el giro para la labor desempeñada en el trato directo. Recuerden ustedes, procultura del amigo del presidente, del psiquiatra Alberto Larraín, andaba pintando fachadas que después se la quitaron, ahora incluso hay presentación de acciones legales, pero no tenía el giro para realizar esa tarea a la cual se le habían entregado los recursos. También hay problemas de rendiciones y la discrecionalidad en la toma de decisiones. En vez de haber llamado a una especie de concurso, haber participado, que presenten los proyectos, simplemente fueron escogidas a dedo por parte de los Ceremis regionales. Por ahora, los 15 informes se han mantenido bajo reserva, siendo pocos los que conocen su contenido que se expondrá hoy en esta comisión. Sin embargo, las fuentes de BioBio, la radio, que sí conocieron y sí conocen esos informes, señalan que más allá de si aporta nuevos datos al debate público, son tremendamente importantes porque revelan que la existencia de democracia viva y la seremía de vivienda en Antofagasta no es un hecho aislado, y esto se repite en 15 regiones. Según las mismas fuentes, la información que concluye el Contralor Jorge Bermúdez, que a todo esto deja su puesto de Contralor a mediados de diciembre, es material prioritario para las diversas investigaciones que lideran las fiscalías regionales y que podrían llevar, si así lo establece el Fiscal Nacional Ángel Valencia, a agrupar esta indagatoria, o sea, hacer de las 15 regiones una sola investigación. En tanto, es evidente que lo que se expondrá hoy será un golpe para el Palacio de la Moneda y podría dejar en el ojo del huracán, y en entredicho también, al actual Ministro de Vivienda y Urbanismo, militante del Partido Socialista, Carlos Montes, respecto a la falta de control propio de un sistema centralizado de recursos que tiene el Ministerio. Es decir, usted comprenderá que no le pasan la plata a un Ceremi para que gaste a diestra y siniestra, sino que hay un mecanismo de control interno del Ministerio, y ese también están puestos los ojos para saber qué pasó. Por ahora, el Palacio de la Moneda ha sido alertado de esto. Probablemente la definición que va a ser de bajada comunicacional, como dicen los que asesoran en estas materias a los gobiernos, va a ser de que no hay nada nuevo, que todo lo que va a decir el Contralor se conoce, pero no hay que confundirse, porque lo mismo de Antofagasta estaba pasando en el resto del país. Es decir, Carlos Montes tendrá que responder políticamente también qué pasó en sus ministerios de Arica a Punta Arenas. Claro, lo que pasa, Néstor, es que hay un patrón de conducta. Es un patrón de conducta. Y esto se repite a través de distintas fundaciones. Estas distintas fundaciones tienen un interlocutor único, todas con un solo interlocutor, el Ministerio de Vivienda. Todas corresponden al Ministerio de Vivienda, por ende las platas son de ese ministerio. Por lo tanto, esta fue una política del Ministerio de Vivienda, hablándolo de alguna manera, política en términos amplios. ¿Hay un responsable político? Obviamente. Yo creo que el Ministro de Vivienda empieza a tener muchísimos problemas en la estabilidad de su cargo, después de todo esto, porque al final, si alguien no responde con su cargo por todo esto que ha ocurrido, fíjate que ayer el Presidente de la República, antes de ayer, el Presidente de la República llamaba a pensar, a reflexionar sobre la tragedia ocurrida en Coronel, donde murieron 14 personas, entre ellas 8 niños, a propósito del trato que se da a los migrantes. Dijo, reflexionemos todos sobre el trato que estamos dando. Si el Presidente es consecuente, toda esta plata o mucha de ellas estaba destinada a campamentos, a intervención en campamentos, se desviaron a otras cosas. ¿Cuál es la lógica que debería adoptar el Presidente después de esta reflexión a la que llamó antes de ayer? Bueno, mirarse a sí mismo el gobierno, ver por qué el esfuerzo de chilenos, porque esa plata son impuestos, esfuerzo de chilenos, que se los traspasan al Estado, o por qué se desviaron. Yo creo que la lógica es que en el Ministerio de la Vivienda prácticamente no hay ninguna posibilidad de que el Ministro Carlos Montes siga en su puesto. Lo natural sería que el Ministro Carlos Montes, después de esto y de los pasos que va a dar la Fiscalía, porque todos estos antecedentes que vamos a conocer hoy a las 11 de la mañana en el Congreso, también son antecedentes que ya están en manos del Ministerio Público y entiendo que también, si ya no están en las últimas horas, lo va a estar durante esta jornada del Consejo de Defensa del Estado. Son antecedentes muy importantes porque revelarían y centrarían lo que se ha llamado el mecanismo para entregar recursos a estas fundaciones. Las platas vienen de una unidad específica dentro del Ministerio de Vivienda, salen de las cuentas corrientes que tiene el Ministerio y que el Ministro debió haber tenido principal, haber fiscalizado, haber analizado todos los datos de cómo se estaban gastando las platas. ¿Por qué? Porque estos asentamientos precarios, para que los auditores sepan, Tomás Caterin, era una política prioritaria de esta administración porque lo comprometieron en campaña, por eso le cambiaron el nombre, le pusieron asentamientos precarios, lo que antiguamente se conocía como campamentos, para justamente llegar con recursos frescos a estas zonas. Y por eso es que estaban las platas, esto no es que sacaron las platas a última hora, no, aquí había una preocupación de parte del gobierno, que era lo que nos habían dicho, y lo que le dijeron a los parlamentarios también en el debate del presupuesto para asignar esos recursos. Por eso es que todos miran al Ministro de Vivienda que probablemente el Partido Socialista lo va a tener que seguir apoyando. Yo me pregunto eso si... No le va a quedar mucho más. Sí, estos datos que va a exponer hoy el Contralor, la investigación que se hizo, han cambiado en algo su perspectiva desde el origen, ¿no? Recordemos que él dijo que había que bajar la expectativa respecto de lo que se podía obtener desde el punto de vista de la fiscalización que hace la Contraloría, porque más o menos todos lo hacen y siempre se ha hecho así. Es de esperar que después de conocer todos estos antecedentes haya cambiado en algo y podamos conocer efectivamente qué fue lo que sucedió y cambios en eso. Todo indica que sí, que debería haber un cambio, porque lo que pasó con Jorge Bermúdez en el mes de julio, cuando llega a esta misma comisión y hace esta exposición a la que tú te refieres, Caterin, es sí y no. Es sí en que la Contraloría General, y esto lo han dicho todos los que saben de Derecho Administrativo, la Contraloría General de la República, cuando es un acto administrativo, no puede cuestionar el fondo, solo revisa las formas. Pero, también es cierto que tal como lo hizo en el mes de julio, si la Contraloría vio que, por ejemplo, en el caso de Democracia Viva, un contrato que debía ser de 420 millones se dividía en tres contratos para llegar a esa cifra, ok, podía haber hecho la toma de razón. Lo mismo con los gobiernos regionales cuando le llegaban los cambios de glosa presupuestario autorizados por Javier Martínez de la DIPRES. Pudo haber tomado, haber hecho la toma de razón, porque no tiene otra, porque es una decisión propia del Ejecutivo, él solo tiene que ajustarse a la forma, pero debió haber alzado la voz diciendo, mire, acá algo está pasando, yo no tengo más facultades, porque básicamente las facultades están dadas, o, en su defecto, haber iniciado investigación para saber por qué le estaban llegando esos contratos divididos, por ejemplo, en tres, para no pasar por la toma de razón en sí el contrato general. Ahora es un mecanismo muy habitual. Es un mecanismo... Separar las licitaciones para no pasar por el control o la fiscalización de la Contraloría. A ver, hay cerca de 54, no recuerdo si son 54 o 53, son uno de los dos números, de fundaciones que están siendo investigadas. Pero resulta que también está el traspaso, Néstor, de las gobernaciones. Y resulta que ahí hay otro aspecto donde está involucrada la directora de presupuestos, Javiera Martínez, porque ella justamente es la que propició la rebaja de los requisitos requisitos para que se entreguen esos dineros y donde está involucrada también la comisión de auditoría del gobierno que no funcionó nunca y donde ahí participaba Javiera Martínez y nunca se reunieron justamente porque no le hicieron funcionar. O sea, ahí quedó nomás. Ni siquiera se constituyó completamente. Tiene seis puestos y había tres. Ahora, podía funcionar con tres. Pero tampoco lo hicieron. Pero tampoco lo hicieron. A ver, no había un ánimo de que funcionara. Una voluntad, claro. Contemos la historia completa. Eran seis, había tres que por el cargo que desempeñaban la integraban en forma automática y los otros tres personas, integrantes, debían nombrarlas, ¿quién? El presidente de la República, Gabriel Boric. No nombró nunca a nadie. A ver, si no había voluntad para fiscalizar, no había voluntad para que la auditoría del gobierno funcionara. y eso podría haber en algún momento establecido líneas amarillas o luces amarillas. Y un dato más, lo que funcionó fue una funcionaria de esa comisión que sí rebajó y mandó instructivos rebajando todos los requisitos que había que, o sea, todas las cuestiones que había que informar. Entre otros, por ejemplo, los conflictos de interés. Y aquí está lleno de conflictos de interés, de personas que se conocen, etcétera, etcétera, en las designaciones a dedo. Esto es, a ver, esto hay que investigarlo y llegar a la verdad al final por parte de los organismos públicos. Hasta el momento no se ha hecho. No se ha investigado totalmente. O sea, otro punto que yo creo que se le va a enrostrar al ministro Carlos Monti porque él debería dejar su cargo a juicio en el análisis político porque él no ha hablado si detectaron o no porque me imagino que se hicieron controles internos de que hay 15 regiones que están involucradas igual como ocurrió con Democracia Viva y la serie de Antofagasta. Hubo remoción de personas, él removió personas que haya descubierto si esto ya pasó hace varios meses. O sea, hay muchas dudas respecto a la administración y además porque Carlos Montes no debemos olvidar que gran parte de su vida política como parlamentario la hizo en la Comisión de Vivienda. No estamos hablando de un parlamentario que veía defensa, veía solo relaciones exteriores y era su expertiz dentro del parlamento o comisiones más densas como Hacienda. Este es un parlamentario que conoce del Ministerio de Vivienda y está lleno de fotografías de él justamente con las fundaciones que ahora están siendo cuestionadas en el pasado. Y lo otro, ¿a dónde iba la plata? ¿Era o iba para comprarse autos, casas o bienes de parte de algunos personeros o vínculos políticos? La sospecha que hay hasta ahora y esto va a ser decidor en la investigación de la Fiscalía, la sospecha es que las platas que iban a asentamientos precarios se hacían para más que materialmente sacar a la gente de la pobreza o ayudarlos porque les colocaban unas cañerías, bueno, todos hemos visto las imágenes de Antofagasta y Democracia Viva, era para hacer política, política para que dieran arreditos a un sector determinado. Entonces, esa es la sospecha que hay porque en los informes que nosotros hemos ido conociendo de las carpetas relacionadas a esto hay que decirle a los auditores que hay muchos que ni siquiera autos tienen. O sea, ¿dónde están las platas? Todo eso bajo una óptica de que la gente ya no está interesada en militar políticamente en un partido político, por ejemplo, pero que sí se puede sensibilizar con una organización que le ayudó porque resulta que le dio, no sé, una casa o alguna infraestructura en la que puede vivir y que tiene además una ideología política y sabemos lo que eso significa. Claro, el discurso va amarrado justamente a eso y tiene la causa que es lo que podría motivar justamente un movimiento. Miren, ¿qué es lo que va a pasar? A las 11 vamos a conocer esto, la fiscalía ya está al tanto de estos informes y todo indica que la fiscalía también esperaba, Tomás Caterin, estos informes de la Contraloría porque va a ser más fácil en base a esto a la hora de realizar las formalizaciones, pedir formalizaciones porque con esto ya hay un bagaje que viene desde la Contraloría al órgano Contralor con los documentales. Esa es la parte penal, ¿no es cierto? La parte penal. Sí, yo hago una pregunta. ¿Quién tiene que accionar en representación del gobierno cuando hay fondos públicos que han sido desviados en materia penal? El Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto? ¿Dónde está la actuación del Consejo de Defensa del Estado? Con una lentitud pasmosa. O sea, ¿dónde están? Ahora que van a tener los informes en Contraloría lo más probable es que van a... deberían presentar las acciones. Eso es lo que también espera el Ministerio Público. Ya, pero a ver, podría haber pedido, podría haber pedido más antecedentes, no sé. Yo creo que el Consejo de Defensa del Estado últimamente en los últimos tiempos, no de ahora, pero muy, muy lento en su actual. O sea, todos los amigos de los últimos presidentes han estado en el Consejo de Defensa del Estado. Alberto Espina, por ejemplo, que fue ministro. No, 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 si esto se repite. Se repite todo. El diputado José Miguel Castro de REN, que es de Atofagasta, recuerden ustedes, están al mando de esta comisión, él va a tocar la campanilla a las 11 de la mañana y ya va a estar el Contralor Jorge Bermúdez allí, así que seguramente va a ser muy interesante también cuando se conozcan de boca del propio Contralor cuál fue el modelo y esto hasta dónde salpica, porque si los Ceremis, con esto termino, si los Ceremis eran los que determinaban y misteriosamente todo o entre ellos se pusieron de acuerdo o alguien en Santiago o el jefe de la división de campamentos precarios fue el que instruyó todo eso, no lo podríamos decir porque no lo conocemos y no sabemos dónde este mecanismo empieza a operar y a funcionar, a quién se le ocurre y cómo se pone en marcha. Gracias Néstor, que tengan buen día. Chao Néstor.